Las informaciones contándoles que la obra de teatro Viejo, Guatón y Pelado, pero igual lo amo, se presentó en el gimnasio del Colegio People y Health People de Santo Domingo como parte de las actividades de este verano y que son organizadas por la Municipalidad de la Comuna Parque. En el gimnasio del Colegio People y Health People se presentó la obra Viejo, Guatón y Pelado, pero igual lo amo, con la dirección y producción de Eduardo Kumar, en coproducción con la Corporación Cultural San Ginés y organizada por la Municipalidad de Santo Domingo. Durante una hora y media, el gimnasio se repletó de risas y aplausos espontáneos, siendo esta propuesta teatral, actuada por Camila Reina, María José Quirós y Gabriel Prieto, autor y escritor de esta comedia. El director de la Corporación Cultural San Ginés, Juan Pablo Saez, agradeció a la comunidad por la recepción. También hubo reacciones del elenco. Decir el agradecimiento, también la gratitud hacia el alcalde por este espacio que nos brinda de extensión cultural y de apoyo bilateral. Así que estamos muy contentos y esperamos seguir creciendo de la mano de esta comuna. Se trata de un hombre típico chileno, que tiene una esposa y un amante, y no se decide a dejar ninguna, un poco lo de siempre, que es por comodidad, un poco carepalo, y su amante le pide todos los días que deja a su esposa, que deja a su esposa. Y él le promete que la va a dejar, pero nunca lo hace. Aprovecho a agradecer al alcalde, Fernando Rodríguez, por su iniciativa, de hecho, que el teatro venga para acá, a Roca de Santo Domingo, siempre. Hay mucha efervescencia, la gente está ansiosa y deseosa de ver un teatro entretenido, comedias y todo, así que, felices. Pues solamente agradecerle a usted, a toda la gente de acá, de Santo Domingo, por su hospitalidad, por su calidez y por su risa. Por su parte, el alcalde, Fernando Rodríguez, destacó la alianza entre el municipio y la Corporación Cultural San Ginés, que permite este tipo de presentaciones. Una era muy simpática, muy divertida, nos reímos mucho, lo pasamos bien, y eso es la idea, divertirse, distenderse, en torno a este teatro, que realmente estuvo muy, muy divertido, como les dije. Así que, contentos, seguimos desarrollando múltiples actividades, el teatro, sin duda, que es un área importante, las actividades que desarrollamos, teníamos tanto en enero como en febrero, con esto terminamos el teatro, pero todavía nos quedan muchas actividades para que nuestros vecinos sigan disfrutando de este verano aquí en Santo Domingo. Así que, por supuesto, y como siempre, todos cordialmente invitados por la Municipalidad de Santo Domingo. Incluso el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, actual senador que reside en Santo Domingo, fue uno de los asistentes a esta actividad. Es bueno que tengamos estas cosas aquí en el verano, porque todo el mundo piensa que Santo Domingo es un lugar como muy tranquilo, que no hay mucha actividad, a la juventud no le gusta mucho venir porque dice que no hay carrete, ya tengo nietos grandes que dicen, hay pocos carretes, se van a la brisa o se van a otros lugares, así que me alegro que haya todo tipo de actividades, porque así la gente va a venir más al balneario. Más de 600 espectadores se dieron cita en el lugar para presenciar esta obra que duró más de una hora y media.